Hola amigos, bienvenidos a Founding Door. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las patas de rana en Agapornis y cómo corregirlo. Las patas de rana se conocen al suceso en el que a un polluelo de Agapornis, bien porque no tiene una superficie en la que puede agarrarse, bien porque le falte calcio o bien porque la madre lo aplaste mucho cuando va a darles calor, se le abren las patitas hacia afuera y el polluelo no es capaz de sostenerse sobre ellas. Se le van abriendo y queda con la barriga apoyada en el suelo y las patas a los lados. Se parece mucho a la postura que tiene una rana, por eso se le llaman así. Bien, para corregir esto tenemos que hacerle una pequeña prótesis. Hay que conseguir que esas patas que están abiertas, colocárselas en una posición más natural y mantenérselas así para que vaya creciendo y desarrollándose en la postura correcta. Para ello se suelen utilizar dos métodos. O bien con una goma hacer una especie de esposas, digamos, que le sujete las dos patas y se las aprieta hacia adentro para no dejar que se le abran. O mediante una esponja de estas que se usan para desmaquillar y tal, con unos agujeros se le enganchan ahí en la posición correcta y ya no va a poder abrirlas más. Normalmente es mejor sacar a ese polluelo y hacerlo papillero cuando le sucede esto porque los padres estos inventos que le vayamos a hacer se los van a quitar y puede incluso hacerle daño al intentarlo, entonces siempre es preferible sacarlo papillero. Aquí tenemos una de esas esponjas, vamos a hacer unos agujeritos y ahí le meteremos las patas. Aquí podemos ver un polluelo que tiene las patas de rana. Como podéis ver, tiene las patas totalmente abiertas, como si estuviera haciendo el espadar. Hay que conseguir que esas patas se le pongan en una posición normal. Después de hacerle los dos agujeros a la esponja, introducimos con cuidado las patas del pajarito. Cuidado porque es muy frágil, tiene unos huesos pequeñitos, delicados y quedaría de esta forma. Ahí lo podéis ver, queda como ahí encajado y por ahí, como podéis ver, le quedan las patas en la posición correcta, en la que queremos que crezca y se desarrolle bien, con las patas justo debajo para poder sostener su peso. Al principio estaba un poco incómodo, le costará, pero ya os digo, es como una prótesis para hacer que vaya creciendo en esta posición. Una vez que lo tenemos, lo colocamos junto con los otros pájaros que tengamos, por si está el solito, pero ya os digo que si es papillero, mejor porque si no los padres van a intentar quitarse y le pueden hacer daño. Aquí podemos ver un polluelo más grande, y ahí vemos el aspecto que deberían de tener sus patas. Ahí podéis ver que se me agarra, tienen las patas fuertes. Aquí podéis ver el otro método de las esposas, que las he hecho mediante una goma del pelo, cosida por dentro, dejándole los huequitos para las patas. Como veis, todavía no tiene fuerza, pero ya es capaz de poner las patas debajo de su cuerpo para sostener su peso. Cuando vaya creciendo y vaya ganando fuerza, conseguirá caminar de manera un poco más normal. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os ayude con vuestros Agapornis. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros si no lo estáis, y dejad vuestros comentarios por ahí abajo. Un saludo.